Hola, muy buenos días. Yo soy Luis Rizo, soy pintor Luis Rizo Aro y sigo hablando de la perspectiva. La semana pasada estuvimos hablando de la perspectiva en un cartel, más o menos como distintos carteles, pero vamos a seguir con la perspectiva natural y vamos a hablar de una cosa importante dentro de la perspectiva natural. Estamos hablando de el tamaño, el tamaño de las cosas, el espacio que hay entre ellas y por supuesto la forma de que haya un objeto y haya otro detrás y se solapen el uno con el otro. Entonces eso lo tenemos que reflejar en un cuadro. Entonces vamos a tratar o voy a tratar de alguna forma de explicar cómo debemos hacer estas cosas, cómo para pintar un cuadro necesitamos tener en cuenta el tamaño de los objetos que se retratan, que se pintan. Tenemos que tener en cuenta el espacio que hay entre ellos y tenemos que tener en cuenta que unos están delante de otros. Pueden estar al lado, pero también podemos encontrarnos con azalapamientos. Pues vamos a ver si soy capaz de explicar esto que no es fácil. Bueno, voy a utilizar una una pizarra para explicar cuatro cositas y después os explico prácticamente aquí en el cuadro qué es lo que he hecho para solucionar esos problemas. Bueno, vamos a seguir. Gracias por escucharme. Una representación muy básica de árboles. Estos árboles pues están frontalmente representados y lo único que podemos darle a estos árboles son volúmenes a las copas. Y eso pues sería una forma de perspectiva natural. Pero aquí vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de cómo, dependiendo el espacio que haya entre los objetos y la distancia que haya desde el espectador al objeto, pues van a tener una representación bastante diferente, ¿no? Vamos a hablar de una perspectiva totalmente simple, de una perspectiva caballera sin más, ¿vale? Entonces estos cuatro árboles los podríamos representar de esta forma. representamos el primero, representamos el segundo, representamos el tercero y representamos el cuarto. Lógicamente, este va a estar más cerca, este va a estar más cerca que este, más cerca que este y más cerca que este. Entonces, tenemos esquemáticamente representado lo que es una fila de árboles, en vez de vistas frontalmente, vistas, aquí estaría el espectador mirando al objeto. Bueno, aquí estamos representando el espacio, pero ¿cómo representaríamos el asolapamiento? Mantengo, mantengo el ejemplo que antes puse aquí abajo, que son los cuatro árboles que antes teníamos en fila, para que se vea, se aprecie el espacio que hay entre ellos y se aprecie la distancia en función del tamaño, ¿eh? El tamaño es el que manda aquí, en esta ocasión. Un punto, dos inicios, dos partidas, aprovechando el mayor tamaño del primer árbol. Pero, ¿qué pasaría si estos hay más árboles y estos árboles están uno sobre el otro? O sea, se solapan. ¿Cómo representaríamos eso? Pues, muy fácil. Nosotros tenemos árboles, uno, el primero, tendríamos otro, el segundo, tendríamos otro, tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, y así sucesivamente. Sucesivamente, como dicen los ingleses, and so both. Bueno, pues, aquí tenemos los árboles, pero no apreciamos mucho, aunque sí vemos la diferencia de tamaño, pero no apreciamos mucho cómo están unos más próximos y otros más lejanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Pues, a este primero le daríamos mayor detalle. Le hacemos hojitas, ¿eh? Le hacemos ramitas. Y es un árbol con más detalle. ¿Vale? Este, por ejemplo, podríamos oscurecerlo. Y, mediante la luz, ya tenemos una diferencia entre el primero y el segundo. Tenemos un tercero. Bueno, pues, seguimos con algunos detalles, ¿eh? Y... Lo dejamos un poco más claro. Tenemos el cuarto. Bueno, pues, volvemos a jugar con las luces, las sombras. Y... Ya tenemos un árbol... Delante, otro delante, y el primero. Y así, pues, vamos de alguna forma jugando con los detalles, con las luces y con las sombras. Hasta que, poco a poco, vamos perdiendo un poco los contornos, ¿eh? Y nos vamos quedando... Solamente, a lo mejor, con una luz y con una sombra. Y esto es una forma de, de alguna manera, representar, muy esquemáticamente, una fila de árboles en perspectiva, que los primeros son mayores, que los pequeños son más lejanos, aunque aproximadamente tengan el mismo tamaño. Pero nos podemos encontrar con que tengamos algunos árboles que sean mayores a los delante. Y por solapamiento, bueno, pues, resulta que destaquen más. Pues, nada, nosotros lo que hacemos es que seguimos, además, aportando luces y sombras. Este es más alto. Bueno, pero el segundo. Y fijaros cómo... A pesar de que hay algunos árboles que son más grandes que otros, mediante la luz y la sombra, y el asolapamiento, o sea, que este árbol está como metido dentro del otro, pero, sin embargo, siguen guardando un espacio entre ellos. Esto sería el asolapamiento. Y por último, como resumen, pues, de lo que hemos hablado anteriormente, os enseño un ejemplo práctico de cómo hay representado el tamaño de los objetos, de cómo están representados el espacio, y cómo representamos, pues, de alguna forma, la lejanía, y sobre todo el asolapamiento, porque aquí hay una cantidad de cosas que se asolapan. Ejemplo de tamaño. Por ejemplo, aquí tenemos tres figuras humanas. Esta, que está con un burrito, sacando unas mercancías que están más definidas, y tiene un tamaño, fijaros, que es lo que dice antes la perspectiva caballera. Este señor, que está aquí con una carretilla, y que se aprecia más o menos la figura humana, y este último que está aquí, que está muy poco definido, pero que está echado sobre la barandilla que protegía el malecón de Triana de lo que es el río. Y aquí también hay unas pequeñas figuritas que representan a personas que están sobre el puente. Fijaros otro ejemplo de la perspectiva que hemos visto antes con las líneas. Aquí tenemos los mástiles de las distintas embarcaciones. Y estos mástiles forman una perspectiva caballera. Eso es un triángulo. Fijaros que hay varios triángulos aquí también con la composición. Además de la perspectiva, hacemos una composición. Aquí tenemos varios triángulos. ¿Por qué digo triángulos? Porque se aprecia muy bien con las líneas, con un punto de fuga, y se aprecia muy bien que todas las líneas convergen en un punto, o en esta ocasión, en otro punto aquí. Y son las líneas de fuga. Y después jugamos con otra cosa que me parece que es importante. Y es jugar con los colores. Hablamos de la perspectiva natural, del campo, de los pichillos que había por ahí volando, de la suciedad que lleva el aire, del humo, del agua en suspensión. Bueno, pues eso hace que los colores pierdan su importancia. El color, de alguna forma, se transforma. Porque nos llega a nosotros una longitud de onda distinto. Y nos llegan los colores más fríos. Y los más cálidos o más calientes se van quedando al principio. Y dan también sensación de profundidad. Estos tonos verdes de vegetación que hay aquí, pues son más verdes. Pero aquí ya empezamos con algunos azules de un árbol que está más en la lejanía. Y conforme se va alejando el paisaje, nos encontramos con unos árboles que están en azul, prácticamente representados. Son azules. Bueno, más o menos esto es la perspectiva natural y el espacio. Y el azolapamiento nos lo encontramos con las distintas naves. Y entonces voy jugando oscuridad, luz, alguna oscuridad aquí, más luz, alguna oscuridad aquí, más luz. Oscuridad, luz. Entonces, los distintos azolapamientos de las cosas, de los objetos que intervienen en un cuadro, pues de alguna manera, a base de luces y sombras, vamos intuyendo o vamos dando a entender que hay un espacio entre un objeto y otro. Después he atendido para los distintos planos que se ven aquí, una cosa, un método que utilizaban grandes maestros de otros tiempos. Por ejemplo, Leonardo da Vinci. Sálvame la parte. No tengo una cara con Leonardo, pero yo soy un aprendiz de aprendiz. Pero bueno, toda esta zona está más en penumbra, más en tinieblas y le estamos dando luz aquí. Y luego ya tenemos dos planos, un primer plano, un segundo plano. Un plano que está un poco más oscuro, otro plano que hay un poco más de luz. Y así vamos jugando, no solamente con la perspectiva natural, sino además estamos jugando con las luces y las sombras. Y con eso estamos haciendo un cuadro que tenga la tercera dimensión, que es la profundidad. Bueno, espero haberme explicado y cojo. Bueno, y espero que os haya gustado. Y qué bueno que si os ha gustado que por favor le deis al like. Y que además os suscribáis. Necesito suscriptores para seguir emitiendo estos programas en el canal mío de YouTube. Soy un pesado hablando de la perspectiva, pero quiero deciros que en esto de la pintura hay muchas cosas. Y que la técnica tiene mucho que ver en todo esto. El conocimiento de determinadas materias. Y os voy a enseñar lo que os esconde un cuadro. Sí, sí. Lo que os esconde un cuadro por detrás del cuadro. ¿Qué es lo que hay detrás de un cuadro? Bueno, pues reglas, cartabones, compases, más reglas. Que me cuesta trabajo pillarlo ahora mismo. Pero más compases. Gracias a esto, midiendo, esforzándose uno, trabajando, se pueden conseguir obras como mínimo como esta y mucho más de salsa. Me alegro mucho de que estéis ahí. Y esperadme en la próxima, que vamos a seguir con la perspectiva.